¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Vamos a iniciar esta jornada informativa con una entrevista acerca de las reuniones del grupo de alto nivel de la OEA con las autoridades nacionales. Analizar cómo entender esta visita. Bueno, ya las autoridades estuvieron, llegaron a nuestro país el día domingo 20, lunes, martes, tuvieron algunas reuniones importantes y ya hoy dejaron nuestro territorio nacional. Nos encontramos con nuestro invitado, el constitucionalista de UPAO, también docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctor Roberto Palacios. Doctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes que nos ven y escuchan por UPAO Noticias. Así es, doctor. ¿Cómo o qué reflexiones, en todo caso, nos deja esta visita del grupo de alto nivel de la OEA? Bueno, las reflexiones que puedo hacer son positivas en la medida de que el grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos ha podido entrevistarse con diferentes partes que tienen posiciones y visiones distintas de lo que ocurre en nuestro país. Ha tenido la oportunidad de entrevistarse con el presidente de la República, el premier y sus ministros, con el presidente del Congreso y algunos miembros de los grupos parlamentarios, con la presidenta del Poder Judicial, con la representante de la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía de la Nación y otros actores. Y si tomamos en cuenta que la Carta Democrática Interamericana que invocara el gobierno peruano el presidente para que intervenga la OEA en el sentido de que estaría poniéndose en riesgo la democracia en nuestro país y producto de este llamado es que se creó y se autorizó la intervención de la OEA a través de un grupo de alto nivel para que tome conocimiento de la situación que está ocurriendo en nuestro país y pueda evacuar un informe que finalmente será discutido y deliberado por todos los integrantes de la OEA. Recordemos que esta carta lo que busca es fortalecer y garantizar el ejercicio efectivo de la democracia, en especial de la democracia representativa, que se entiende es la base del Estado de Derecho y de todos los regímenes constitucionales, de todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Así que esperemos de que el informe que evacúe este grupo de alto nivel sea bastante objetivo, sea justa a la realidad y que tome en consideración lo que ha podido recoger de los diferentes actores de nuestra política y de los poderes del Estado que representan a la Nación, es decir, a lo del poder legislativo, poder ejecutivo. Así es, doctor. Seguramente en los próximos días estaremos ya conociendo este informe luego del análisis, imagino, de las 27 reuniones que ha tenido este grupo de alto nivel en nuestro país con diferentes autoridades nacionales, representantes también de instituciones, inclusive que no forman parte de alguna institución pero sí son voces representativas de nuestro país. La misión de la OEA ha hecho un llamado al diálogo a todos los actores políticos de nuestra Nación tras anunciar, bueno, que habían concluido ya su visita y conversado con los representantes que mencionaba frente a la crisis que se vive en el país y ha mandado un comunicado, ¿no?, en sus redes. El grupo de alto nivel, nombrado por el Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación en el Perú, concluyó hoy sus trabajos de entrevistas en el país exhortando al diálogo a todos los actores políticos peruanos. Esto fue el comunicado que se ha publicado el día de hoy. Bueno, esto de que falta diálogo entre los diferentes actores políticos ya es algo que se viene arrastrando durante décadas y seguramente ha sido lo primero que se ha dado cuenta de esta misión y esta comisión de alto nivel. Yo creo que sí, y lo dice el mismo. No, la democracia no solo debe entenderse como el derecho a elegir y ser elegido y participar en elecciones, sino que la democracia también es un diálogo y es un diálogo permanente. Y lamentablemente el diálogo no se está construyendo y no hay los mediadores que puedan acercar a las partes que están confrontadas o en conflicto para que encuentren soluciones razonadas y dentro del marco de un Estado constitucional de derecho. Yo recuerdo que en una oportunidad el arzobispo, el cardenal Barreto, quiso interceder para que se genere un diálogo entre estos dos poderes del Estado que están beligerantes, pero lamentablemente el diálogo no puede ser impuesto, sino que tienen que nacer y surgir espontánea y voluntariamente. Así que la exhortación que hace este grupo de alto nivel de la OEA, que como le digo, tendrá que evacuar un informe y presentarlo al Consejo Permanente de la OEA, está bien, ¿no? Pero lo que debemos verificar nosotros los peruanos es la disposición a querer dialogar, a tratar de encontrar puntos de acuerdo, de consenso, que respondan a los intereses nacionales tan urgentes que tenemos, como es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Los temas de salud. Yo creo que la agenda país se ha distraído en temas que, es verdad, son relevantes, son importantes, pero hay otros que de igual manera requieren la atención de quienes nos gobiernan, ¿no? Y toman decisiones. Doctor, ¿qué influencia o qué impacto puede tener en nuestro país este informe que realice la Organización de Estados Americanos? ¿Se vería algún cambio? ¿Solamente sería una opinión externa y continuaríamos en la misma crisis y en la falta de diálogo entre los diferentes poderes? ¿O quién sabe si sería un inicio, digamos, para mejorar la situación? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que el informe definitivamente no es una cuestión vinculante y que va a cambiar el estado de las cosas, pero sí puede influir, ¿no? Porque ya se tratan de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios para tratar de promover la normalización de la institucionalidad democrática, ¿no? Y además de que somos un país que estamos insertados al mundo, ¿no? Y que debemos ser bastante respetuosos de nuestros acuerdos internacionales. Y esta carta es lo que busca el fortalecimiento de la democracia. En honor a la verdad, debo decirte que lo que diga el informe de la OEA no va a ser, digamos, vinculante y no nos debemos esperanzar de que las cosas van a cambiar. O sea, cambiarán en la medida de que exista la voluntad y la decisión política de querer cambiarlas. Y esto pasa por los actores de la misma, de los congresistas, del poder ejecutivo principalmente, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía debería exigir, ¿no es cierto?, de nuestra clase política una proactividad y mejor predisposición para resolver estos temas que nos tienen en incertidumbre, ¿no? Y que no hacen sino afectar nuestra salud mental muchas veces, ¿no? Y hacernos menos productivos. En resumen, la OEA es un buen mecanismo pacificador, un buen mecanismo para tratar de exhortar a los países miembros para que sus conductas puedan reconducirse para el fortalecimiento de la democracia, pero no más. Así es, doctor. Bueno, nos queda clarísimo de que los cambios tienen que venirse desde dentro, en este caso ya a nivel del país. Pero este informe hacia el exterior, ¿qué visión puede dar al mundo de cómo es que se encuentra el Perú? En ese caso, ¿podría tener una influencia o un impacto negativo hacia las relaciones con el exterior? Por supuesto, ¿no? Como le digo, nosotros estamos en un mundo global y nosotros hemos suscrito una serie de tratados, de pactos, ¿no? Entre ellos, esta carta que lo que busca es el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Imaginemos de que, como producto de este informe, se llega a la conclusión de que en nuestro país existiría algún tipo de resquebramiento de la institucionalidad democrática. Estoy seguro de que los países nos verían con preocupación a nuestro país, ¿no? Y podría acarrear algún tipo de consecuencias ya de orden bilateral o también multilateral respecto de inversiones que están condicionadas o apoyos técnicos condicionados también a las formas democráticas, ¿sí? O sea, definitivamente afectaría no solamente la imagen del país, sino la posibilidad de algún tipo de apoyos técnicos principalmente que se dan condicionados al respeto de las formas democráticas que deben tener los estados miembros de la OEA. Muy bien, doctor. Excelente el análisis que ha podido realizar sobre esta intervención. Digamos que, de veedores internacionales que han llegado a nuestro país para conocer un poco más acerca de la situación política que se evidencia una crisis entre diferentes poderes del Estado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti las gracias y que les vaya muy bien. Excelente. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más noticias. No se mueva, estamos en vivo. Incluso.